Una comisión interinstitucional visitaron casa a casa distintos barrios del municipio de Huigalpa, Chontales, para eliminar focos de enfermedades transmitidas por mosquitos y por la acumulación de basuras. Estamos en una lucha plena para poder controlar, erradicar y no dejarnos vencer por este mosquito que transmite las enfermedades del dengue, chikungunya y zika. Nuestra lucha es contra el mosquito y de esa manera hemos salido a las calles precisamente para visitar a la familia, para visitar en cada vivienda y llevar ese mensaje y trabajar con la familia. Ahorita visitando como ustedes miran todas las vulcanizadoras recogiendo las llantas y hablándoles, concientizándolos a ellos para que mantengan limpios. Las visitas contemplan un plan de sensibilización sobre la alerta epidemiológica nacional y poder controlar en comunidad los focos de reproducción del mosquito transmisor del dengue, zika y chikungunya. El llamado para que ante cualquier episodio de fiebre, dolor de cabeza, dolor en la cuenca de los ojos, dolor de estómago, vómito, dolor en los huesos, en las articulaciones como comúnmente conocemos, no se automediquen. Es visitar las unidades de salud a través de las unidades de atención a febriles donde estamos preparados para poderles atender. Las familias visitadas abrieron las puertas de sus casas para que los brigadistas les impartieran charlas educativas de la prevención de enfermedades y eliminaran criaderos de zancudos, así como la oportuna fumigación. Con imágenes de Carlos Sequeira para Multinoticia les informó Yudelis López.